Clavado en la cruz Resucitaste y así me redimiste frente al Padre ¿Cómo no cantarte a ti, mi Dios, si tú eres el Hijo de Dios, Jesús? Jesús, 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 Jesús Jesús, tu nombre, Jesús, tiene poder, está por encima de todo nombre. Y toda rodilla se doble ante ti, reconociendo al Señor. Al Cordero de Dios, que es el mismo ahora y siempre. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, te amo, Jesús, te pertenezco a ti. Mientras viva, te adoraré. Mi corazón solo descansa en ti. Estoy perdido sin tu amor. Por eso levanto mis manos, para agradecerte lo que has hecho por mí. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Gloria a Jesús, al Cordero de Dios. Príncipe de paz, al Guardián de Israel. Viva Luarte, eres tu Señor. Roca firme en la tormenta. Los ángeles te rodean. Y día y noche cantan, santo. A Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 yo te amo, mi Dios, yo te amo, Jesús. Soy tuyo, Señor, Jesús. Soy tuyo, Señor, Jesús. Mi corazón te adora, mi corazón te anhela, mi corazón te ansía, Jesús. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias porque tú me sostienes, Señor, Jesús. Gloria a ti, Señor. Oh, Señor Jesús. Bendito seas, te amo, Jesús. Oh, Señor, Jesús. Amén.